La ciudad brasileña de Manaus, que es la capital del estado de Amazonas en Brasil, ha colapsado por segunda vez desde el inicio de la pandemia. En este momento la situación es aún peor que la primera vez. Desafortunadamente no hay oxígeno suficiente para la cantidad de pacientes que hay hoy en los hospitales de Manaus. Y también no tenemos camas suficientes para recibir todos los pacientes que necesitan. La situación de Manaus es dramática porque la ciudad de Manaus abastece otras tantas ciudades en el interior de Amazonas y también en otros estados incluso. La situación de las ciudades más pequeñas, que están lejos por barco de Amazonas, también es caótica. Ahora desafortunadamente Médicos Sin Fronteras ha perdido tres de sus pacientes en la última semana porque no teníamos capacidad de referenciarlos para Manaus para tener un cuidado de segundo nivel. Y eso es una situación absolutamente dramática. Médicos Sin Fronteras está trabajando en este momento en dos de las ciudades más atingidas del estado en el interior y estamos trabajando para ampliar nuestra capacidad también en Manaus. Vamos a volver a trabajar en Manaus por la situación dramática que las personas están a vivir en esta ciudad, desafortunadamente.